Las familias víctimas de feminicidio, a pesar del dolor que conlleva este proceso, se vuelven investigadoras, peritos, litigantes, activistas, todo para buscar justicia y verdad, para saber quién fue la persona o las personas que le arrebataron la vida a su hija, hermana, madre, o bien para que el culpable en verdad lleve un proceso, para que el culpable pague por lo hecho. Por ello, es importante escuchar el testimonio de estas cuatro mujeres que viven de cerca el feminicidio. Mi nombre es Elvira Camacho Bautista, yo vengo del estado de Oaxaca, mi hija es Ivonne Jiménez Camacho, pues fue un feminicidio en el 2013, el 4 de agosto de 2013. Ahora lo más importante es que, pues, estoy aquí, estoy para decir y dar una opinión acerca del Antimonumenta. Quiero recalcar que yo me enteré el día 8 de marzo, anteriormente ya en un foro estuvieron haciendo comentarios y, pues, la verdad, desconocíamos un poco este tema. Finalmente, se coloca el 8 de marzo en una marcha que fue el Día Internacional de la Mujer. Posterior, pues, como yo estoy en un grupo nacional, igual donde hay varias, aquí nadie nos representa, nadie es líder, todas tenemos la voz, porque todas tenemos el mismo poder, ¿no? Esa invitación nos la hicieron en general. Entonces, es algo en el cual también nosotros nos sentimos acogidas ahí en ese lugar, porque estamos manifestando nuestra inconformidad hacia las autoridades, hacia este sistema en el que estamos viviendo. Y yo creo que no soy única, somos miles de mujeres las que estamos alzando la voz ahí. Y, pues, lo único que aquí yo quiero también aclarar es que parece que se han dado un poco de malos entendidos, han, este, pues, han, ¿cómo podría decirlo?, han opacado un poco el tema y, finalmente, lo que uno quiere hacer, ¿no?, estamos aquí nosotros y la Antimonumenta es para, pues, exigir justicia, exigir que se nos haga algo que todas tenemos ese objetivo. Nosotros no venimos por dinero, ni le estamos pidiendo al gobierno federal ni dinero ni trabajo. Nosotros lo único que le estamos pidiendo es que haga justicia. Y, pues, yo creo que es algo que el gobierno federal nos debe. Él está en deuda con nosotros, porque solo le exigimos justicia. En mi caso han sido cinco años y ya vamos para seis años, y lo puedo decir abiertamente, seis años de impunidad. Porque en mi caso, la orden de aprehensión en contra del feminicida, pues, salió al año. Y fue un martirio el estar, este, pues, recabando cada prueba, cada testigo, porque estoy hablando de que el feminista es, el feminicida, perdón, pues, sus padres trabajan en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Pues, es algo totalmente que me decían, por donde quiera que le entres, nunca lo vas a lograr, porque son personas que se lo saben de todas y todas. Pero, miren, les he comprobado que él ha sido el asesino, y lo puedo decir abiertamente, puedo decir también su nombre. Y también le puedo decir a las autoridades que a cinco años de esa orden de aprehensión, pues, no hay nada, está parado totalmente. Igual estoy aquí denunciando que han pasado tres fiscales en el Estado de Oaxaca, y pues, en ese transcurrir, no han hecho nada. Mi casa está totalmente parada. Pero, bueno, hiciste una pregunta. Esta antimonumenta, y como dije, quisiera uno apagar un poco, porque ha habido personas que han querido lucrar, que han, este, pues, permanecido en el lugar y que están pidiendo ayuda, pero, supuestamente, nos enteramos que esa ayuda es para las madres. Esto lo voy a desmentir, porque nosotros no recibimos ninguna ayuda de nadie. Si nosotros nos trasladamos, pero es con nuestros propios recursos. A veces, o sea, es algo que yo creo que ya todas lo estamos viviendo, porque estamos muy gastadas, tanto físicamente, emocionalmente y económicamente. Entonces, es algo que, pues, que yo creo que la que lo vive solamente es la que lo está, lo valora, y pues, me está dando, o sea, me da, qué sé yo, me da la palabra de que lo que yo digo es verdad. Nosotros nos movemos de nuestro Estado, pero con nuestros propios recursos. Es mentira que lo que se está recabando sea para las madres. Eso no es verdad. Y nosotros solamente venimos a exigir justicia. No venimos a pedir dinero, ni mucho menos un trabajo, ni un puesto político. Lo único que le exigimos al gobierno es, pues, que se pongan a trabajar. Y como ya lo dije, creo que están en deuda con nosotros. Y pues, no merecemos que nos estén revictimizando, o que nos estén usando para querer lucrar con el dolor de uno. Y yo en esto hablo por mí, y yo creo que por mis compañeras, porque nadie de nosotras estamos de acuerdo en eso. O sea, si alguien está pidiendo, no es para nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Vargas Velasco. Yo soy mamá de María Fernanda Catalina Rico Vargas, víctima del feminicidio en el 2014. Precisamente el próximo mes, el día 18 de abril, mi hija cumple cinco años de haber sido asesinada en el Estado de México. Cinco años de impunidad, cinco años de que mi caso esté empantanado desde los primeros respondientes. Tengo pruebas, tengo muchas constancias que avalan mi dicho. Yo me enteré de la puesta del antimonumenta el día 8 de marzo, cuando venía en la marcha, me entero de que van a poner un antimonumenta. Este antimonumenta no representa a una, nos representa a todas las víctimas de la República. No nada más de aquí, no es de una, no es de otra, es de todas. Y sí, como acaba de decir la compañera, cada una nos movemos con nuestros propios medios. A nosotros nadie nos da un cinco para, ni para un camión, ni para un pecero, ni para un boleto del metro. Nosotras nos movemos con nuestros propios recursos, pagamos nuestros alimentos nosotras, todos nuestros gastos corren por nuestra cuenta. Venimos al antimonumenta para que se vea, para que sea visible que sí existe el feminicidio, que sí están asesinando a las mujeres en la cara de la gente y nadie hace nada. Lo único que nosotras queremos, y lo puedo decir por mis compañeras porque hemos platicado, lo único que queremos es acceder a la justicia, que no nos sigan vulnerando nuestros derechos humanos, porque desde un principio a muchas, si no es que a todas, nos han quitado el derecho, el principal derecho humano que podemos tener es el derecho a la verdad y la justicia. Y queremos que las autoridades, todas, se den cuenta de que sí es cierto que existe el feminicidio, que sí es cierto que hay mucha violencia contra la mujer y que habemos muchas familias destrozadas por estos hechos tan lamentables. Queremos que el gobierno voltee a vernos, no para que nos dé, ni para que nos consienta, ni para que nos dé palmaditas en el hongo. Queremos que se pongan a trabajar y que nos den el libre acceso a la justicia, que las fiscalías, ministerios públicos, todos los servidores públicos, de alto y bajo nivel, que se pongan a trabajar, pero que no nos vean con lástima, que nos vean como mujeres guerreras, como mujeres empoderadas, porque lo único que estamos, por lo que estamos luchando es por la verdad y la justicia para nuestras hijas asesinadas, porque no aparecen muertas, aparecen asesinadas. Es todo lo que puedo decir. Yo estoy aquí porque vine a la Antimonumenta para que se visibilice mi caso. Es importante para que quienes lo dudan vean que sí existen los feminicidios, repito. Buenas tardes, soy Bianca Yersenia La Bastida, soy mamá de Bianca Fernanda Moreno La Bastida, asesinada el 21 de febrero del 2018 en Playa del Carmen. Yo vine aquí a la Monumenta para apoyar a mis compañeras porque soy víctima de feminicidio, víctima directa, porque no soy indirecta, soy directa. Yo vine por mis propios medios, a mí nadie me dijo que me iba a dar dinero para venir. Nosotros, igual que mis compañeras, estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo que nos volteen a ver, que nosotros no estamos pidiendo ni un puesto político, no estamos pidiendo ni dinero, no estamos pidiendo trabajo, solamente estamos pidiendo justicia. y como hemos platicado, también necesitamos la capacitación a los fiscales, tanto generales como especializados, porque no es posible que no tengan capacitación, no tengan tacto para tratar a nosotras. Siempre nos tratan como unas delincuentes y ya basta. Por eso estoy aquí. A mí, yo me enteré de la Antimonumenta hasta el 8 de marzo y recibió una invitación para venir para que seamos más las mujeres y que nos volteen a ver y sepan que sí está sucediendo en nuestro país y que es una pandemia y que tenemos que estar muy unidas, nosotras como víctimas, para que nos hagan caso y podamos tener una respuesta a nuestros casos, porque no es posible que hayan casos de 5, 6, 7, 8 años y que no tengan una respuesta. Ya estamos fastidiadas, estamos cansadas, nos han revictimizado, nos han llunado para otro. Si es que no tenemos los estudios para saber de leyes, porque en muchos muchos de los casos es por eso que se atrasan y los tratan de mandar al olvido. Gracias a Dios hay mucha gente que nos apoya y que nos puede dar lecciones de leyes para que podamos nosotros seguir adelante en nuestros casos, pero nos volvemos investigadoras, nos volvemos abogadas, nos volvemos reporteras, nos volvemos somos todólogas y ya basta. Yo nada más le pido al gobierno que nos voltee a ver porque si existimos y somos madres que estamos pidiendo justicia, justicia por lo que les hicieron a nuestras hijas y justicia porque hay muchas mujeres, somos más mujeres y no estamos a salvo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Mayra González Ángeles, hermana de Gloria Cintia Santaña González, desaparecida el 20 de agosto del 2016 y la localizamos sin vida en el 2018. Voy a contar un poquito de la historia de mi hermana y quiero comentarles que a mi hermana la encontré yo, no fue ninguna autoridad ni la fiscalía, ni los ministerios públicos, ni la policía ministerial quien hizo, quien encontró a mi hermana. Mencionaba a mi compañera y nosotros nos convertimos efectivamente en policías ministeriales, en ministerios públicos, en detectives, en todos nos convertimos porque es a nosotros a quienes nos interesa encontrarlas, porque es a nosotros a quienes nos interesa tener la verdad y la justicia para ellas y no son las autoridades, las autoridades son omisas, indolentes, incompetentes y esto pues a qué nos lleva a llegar a la infinidad, ¿no? el Estado siempre lo voy a decir, el Estado es responsable al omitir actuar de manera diligente en cada una de las investigaciones de ellas, un delito nos lleva a otro y cuál es la indiferencia de esas autoridades del gobierno del Estado, pues la muerte de ellas, ya basta, nos están matando en México y nadie hace nada, todo mundo, todo mundo se queda callado, nadie ve, nadie escucha y nadie habla y esa indiferencia que vivimos en este México tan hermoso pero tan fracturado que nos estamos acostumbrando a que todos los días nos maten, a que todos los días nos secuestren y nadie hace nada, nos estamos volviendo indolentes. Yo también les quiero compartir la Antimonumenta para nosotros pues representa a cada una de nuestras víctimas, a cada una de nuestras asesinadas, a cada una de esas muertas que la gente habla así, que no son muertas, son asesinadas, es un lugar para que nosotros podamos ahí refugiarnos, reunirnos y manifestarlo al gobierno, al gobierno mexicano. Nadie nos cree, mucha gente no cree todo lo que está sucediendo hasta que no le pasa a uno mismo. Ese lugar y esa Antimonumenta pues igual nosotros por lo menos yo también igual me enteré el día 22 había rumores de un Antimonumenta y hasta el día 8 que ya se colocó, se tomó ese lugar, ese espacio porque solamente así es como el gobierno funciona cuando se le impone, cuando se le pide porque ellos no hacen su trabajo. También es bien cierto que en cada investigación y que en cada lugar donde nosotros nos dirigimos, nos dirigimos con nuestros propios medios de la Antimonumenta nosotros no hemos recibido en absoluto un solo quinto, no lo queremos, eso sí tiene que ser muy transparente que ninguna de las víctimas hemos recibido dinero, ninguna de nosotras estamos ahí para lucrar porque nuestras hermanas, nuestras hijas no son un circo, no son un show, ellas están en nuestra memoria y no van a morir mientras nuestro corazón lata. Nada más es aclarar ese punto y te lo dice Mayra, hermana de Gloria Cintia, víctima de feminicidio y de desaparición y que basta de tanta impunidad en este gobierno. Estamos aquí para pedir verdad y justicia por cada una de ellas, por cada una de nuestras asesinadas, por todo el país, porque no nada más somos cuatro, somos miles de familias, miles de mujeres que pedimos verdad y justicia para cada una de nuestras muertas, de nuestras asesinadas. Gracias. 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 Gracias.